No sé si vivo entre muertos o soy yo el que no vive Soy el que la busca o ella me persigue Son comienzos o son fines ¿A dónde vamos? ¿Quién lo decide? Tengo cuestiones ¿Por qué? Estamos 21 gramos El peso del aire en pulmones No el alma, solo es un paso más Hay mentiras en tantas religiones Lo que vive muere Ley de vida, medida universal Cruel, real, pero perfida ¿Qué va detrás? Está de más No te lo creas, nadie vuelve de allá Te esperan los gusanos, la luz, la senda Tú en un ataúd, la tapa abierta Sujeta en tu mano, da igual lo que tengas ¿Qué vendas? ¿En qué bandas? ¿O en qué te entretengas? La muerte, los talones, la suerte, los cojones Normal, Dios es un tipo sin contemplaciones Voy con ojo a visor en tu momento Contra corriente por este laberinto Si sopla el viento, yo también me caco Dentro, te veo felizmente Muerto por un despiste, un mortal accidente Por un ajuste, te dan el pasaporte Bébete el momento, fúmate el lugar Mañana me arrepiento y voy a volar El tiempo es cambio, el cambio permanencia Mucho alivio, una herencia La única verdad absoluta es la muerte Cuántos piden a gritos o envite El ciclo de la vida acaba y claman al cielo Bájate al parque y léelo, léelo Suelo verlo todo negro A juego con mi pelo Por eso vuelco mi fuego en tu cuerpo muerto Y luego miro por el hueco del que nadie ha vuelto El hoyo y la sela, el gallo y la espuela La historia muere en la escuela Somos cera que se quema Desesperada espera para volver fuera Sin dejar estela a este lado de la hoguera Todo queda, por eso mi alma en llamas Descansa en guerra Mientras mi rama desentierra tu raíz Y con un lápiz mi calma amanza las fieras Y deja la cama con ojeras Y a tus piernas fulanas extranjeras En mi país, no veis donde va a ir Tienes miedo De morir no tanto Tengo miedo de Tiempo De no tener suficiente Tiempo para saber quién soy Para encontrar mi sitio en el mundo Antes de dejarlo Me da miedo lo que me pierdo A la sombra de un tiempo caduco el minuto Es un invento de la mente No hay luto bajo el sepulcro Ni siento en grupo lo que sientes La muerte es un concepto absoluto de la mente Que da sentido a este surdo mundo de juguete Lujo del que tú has conjugar siempre en presente El chofer que nos trajo a la fiesta Nos espera en la puerta Pa' llevarnos de vuelta De la vanidad La nada del fin de semana El lunes Navidad es blanca como luz Al final del túnel Cuando viene de frente el tren Hay quien se entretiene Será alguien Y el que se sale del papel Cuando la vida pierde su intimidad Y las entrañas se tornan extrañas Se te pegan las pestañas Para no asomarte Al abismo de mañana Todo muda En caminos de duda La muerte anda segura Dentro de los vivos se mueve la locura Arrugas, líneas El tiempo no tiene cura Recuerdan a tus ojos su última apertura Algunos llegan antes Flamantes, valientes Saliendo con los pies por delante Muere joven dejando una estampa bonita Una familia rota Y a una viuda rica Socio Te van a dejar sin un duro La muerte es un negocio Entre pompas y seguros Beseteros Antes de morirte Tienes que pagarte A plazos el agujero Quiero servicio de eutanasia En la farmacia Porque es mi vida Y son mis circunstancias Y directrices Y hay estancias De la conciencia Que no nos deja ser felices La vida por las nubes La muerte en las calles El miedo me día La melodía Que te calles Cuanto cabrón merece Sufrir y sufrir y sufrir Y nunca morir Todo nace viejo Muere joven Todo nace sin origen Muere virgen El mundo es el cuerpo Que tu mente tiene De la vida Que limpia la entrada Y que guarda la salida La muerte es Dios La vida satanases Tu serías más doyaco Si entrenases Así están las casas Pero las cosas No están donde las dejas Porque me drogas Fumemos un rato largo Caballero otro trago Quema opio Quema puerro Muerte a la vida Vida a la muerte El hombre es la viuda Que siempre miente No me estoy muriendo Me voy a reunir Con la inmensidad En esta mierda De vida Debemos tirar ciertas cosas Debemos tirarlas En esta mierda de vida Aún tienes tiempo Lo ilumina todo Hace que todo sea Más divertido Quema De vida Que no sepas Que no sepas De vida Que no sepas Que no sepas